Rige una alerta sobre nuevas tormentas fuertes para Entre Ríos y otras provincias. Así lo reportó el Servicio Meteorológico Nacional, que indicó que el fenómeno incluye, además, a Capital Federal, La Plata, centro y norte de la provincia de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, sur y centro de Córdoba, sur y centro de Santa Fe y Río de la Plata. El área de lluvias y tormentas, ubicada sobre el sudeste de Córdoba y noroeste de Buenos Aires, se desplaza hacia el resto de la zona de cobertura, alguna de las cuales podrían ser severas y provocar abundante caída de agua, fuerte actividad eléctrica, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo. De acuerdo al informe, las condiciones tenderán a mejorar hacia la noche de hoy y se determinó el cese de la alerta para San Luis y noreste de La Pampa. Gracias por ver el video.